Por demanda popular se abre una nueva función del concierto más esperado Antonio Santos celebra el día del amor y la amistad enamorado Con sus amigos Pepita la Grande y Héctora con el tonito Sábado 14 de febrero y una nueva función viernes 13 de febrero Teatro y un aire palas, tickets en boletosestres.com La boletería del teatro y un aire palas y Apolo Tax Información al 212-567-2200 Gracias por ver el video